El Economista Televisión El próximo sábado 30 de julio en la Comunidad de Sangre de Cristo, ubicada junto al Cerro del Cubilete en Guanajuato, se llevará a cabo la segunda fiesta de la vendimia de los espectaculares viñedos de Caminos Divinos. Es el viñedo más alto de México, es una zona donde hemos tratado de conceptualizar, hemos conceptualizado y hemos logrado incluir varios elementos como el tema de la producción vinícola, el tema turístico, el tema del desarrollo, el tema de la generación de empleos y la recuperación económica de la zona. Toda esta zona que fue devastada hace muchos años está retomando una fuerza impresionante con todo este proyecto. En entrevista, Patricia Maquisac, directora de Operación y Eventos del Viñedo Caminos Divinos, mencionó algunas de las actividades con las que contará la segunda fiesta de la vendimia. Tenemos lo que son entremeses hervantinos, a la Big Bang Jazz de Querétaro, un show espectacular de pirotecnia con uno de los mejores pirotécnicos de México. Tenemos teatro de calle, de igual manera tenemos un pabellón artesanal, pueden disfrutar de la tradicional pizza de uva, tendremos distintas catas y talleres. Además, estarán disponibles las actividades turísticas habituales del viñedo, como recorridos con guía sommelier, visitas a las cabas, descenso a las minas, senderismo, el spa del hotel, entre otras actividades que serán el preámbulo ideal para las muestras gastronómicas y catas de vinos, con distintos quesos, chocolates, carnes frías y panes de la región. El evento cuenta con el apoyo de los servicios turísticos del estado para consentir a los visitantes, los cuales ofrecen diversos tipos de descuentos en hoteles y transporte. Tenemos lo que son convenios con distintos hoteles, tanto en Guanajuato como en Silao, los cuales decidieron darnos una tarifa preferencial a todas aquellas personas que van a disfrutar de la vendimia, de igual manera con transportes turísticos de Guanajuato, los cuales te van a trasladar desde el lugar de tu hotel hasta las fiestas de la vendimia, incluso también por ahí hicimos un convenio interesante con alguna aerolínea por aquellas personas que quisieran viajar por vía aérea. De esta manera, Caminos Divinos celebra su segunda edición de la fiesta de la vendimia y demuestra que está a la altura de las mejores vitivinícolas del país, haciendo camino mientras conquista los paladares más exigentes del mundo. Para El Economista Televisión, Lilia Galván. El Economista Televisión